Hola, hola mis queridos chicos y chicas de Scorpio, bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte, me encantaría tenerte como suscriptor, como suscriptora en este canal. Vamos a ver qué está pasando entre tú y tu persona especial. La canción que me dieron para ustedes mis guías espirituales el día de hoy es Déjame llorar de Ricardo Montaner. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. No se olviden de suscribirse al canal para que lleguen las notificaciones de un próximo video y la próxima vez que voy a estar haciendo un vivo, respondiendo a tus preguntas de péndulo, dándote un consejito o lo que sea que se nos ocurra. Bien, me dice, hay sentimientos románticos, ¿ok? Dice, esto es importante de explorar, es importante explorar, ¿ok? ¿Ok? Puede ser que tú o tu persona se vean a sí mismos como material de matrimonio, entonces puede ser que también estemos dirigidos un poquitito para allá. Sin embargo, te dice, ámate a ti primero, es importante trabajar en tu respeto y amor propio, porque desde ahí se desencadena todo el resto, ¿ok? Puede ser que tengan una relación de llamas gemelas o almas gemelas con la energía de vidas pasadas, ¿ok? Me dice, tú y tu persona especial han estado conectados desde vidas pasadas, ¿ok? Vamos a ver qué más. Cuéntenme un poquitito más acerca de esta relación de vidas espirituales. También vamos a tirar unas cartas del tarot para continuar viendo qué es lo que está pasando con la energía de tu persona especial y también con la tuya, para también poder darte un poquitito más de consejo, ¿ok? ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta relación? Me dice, ok, tengan cuidado un poquitito con la toxicidad de la relación, posiblemente hay un karma que hay que sanar, ¿ok? Dice, hay que aprender desde el pasado, hay que aprender de esa toxicidad para construir una relación positiva para el futuro con esta persona. Puede ser que lo que está pasando realmente con esa toxicidad es que lo que va pasando entre tú y tu persona especial es un reflejo de lo que está pasando en tu mundo interior. Entonces, cada uno de ustedes es un reflejo de las cosas bonitas de cada uno y también de las cosas que no son tan bonitas. Entonces, desde aquí hay que aprender qué es lo que refleja de mí esta persona, ¿bien? ¿Qué es lo que dice de mí esta relación? ¿Qué es lo que dice de mí todo esto que ha pasado? Dice, aquí nuevamente me están hablando de trabajar en ti mismo, trabajar en tu cariño y amor propio, posiblemente es algo que ambos tienen que hacer. Sin embargo, acá hay mucho amor, hay muchos sentimientos románticos, es verdad, pero si es que han habido algunos problemas entre ustedes, es principalmente porque aquí hay algo que sanar. Entonces, necesitamos ponerle un poco más de ojo a esta situación, ¿ok? Y mira, curiosamente me dice todo esto, pero me dice la relación ha terminado. Esta es la carta que me dice, bueno, la relación ha terminado para siempre, sin embargo, yo voy a reinterpretarlo, ya que las otras cartas que salen aquí me indican que posiblemente ustedes ahora en este momento están en separación y trabajando un poco más en sí mismos. Vamos a ver qué es lo que está pasando con tu persona especial, me pueden decir guías espirituales el día de hoy, qué es lo que está pasando en la mente de la persona especial de Scorpio, ¿ok? Sensación de abandono, sí me pueden estar hablando de esta separación. Tu persona está comenzando a ganar los recursos para manifestar lo que quiere manifestar en su vida. Uf, todavía no te puede dejar ir con el seis de espadas al reverso. Pero tampoco está hablando su verdad. Bien, es como que cortaron, siguen habiendo sentimientos, pero acá hay silencio, hay mucho silencio aquí. Nadie se está diciendo lo que realmente está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Tu persona encuentra la felicidad en ti y sí, se conecta con estos sentimientos románticos, está entendiendo un poco más la relación, lo ve un poco más de forma clara, sin embargo, lo oculta, lo oculta. Hay mucho dolor en esto, hay mucho dolor en tu persona en este sentido de la separación. Se está concentrando en el trabajo, se está concentrando en las cosas que son positivas para él, se está trabajando a sí mismo y la invitación para ti es hacer lo mismo. Uf, ok, tu persona no puede dejar de parar de pensar en ti, no puede dejar de pensar en ti. La verdad es que es algo que le atormenta, por ahí si es que eso es lo que te estás preguntando, tu persona sigue pensando en ti, bien, tu persona sigue pensando en ti y le causa mucha ansiedad, le causa mucha ansiedad. ¿Qué es lo que pasa contigo? Sientes que a pesar de tú también tener esos sentimientos por esta persona, quizá tu persona no va a ser capaz de proveerte lo que realmente necesitan en una relación. Y esto es lo que les trae conflictos también. Ok. Hay una parte tuya que me da la impresión de que sigue fijada, que sigue fijado o sigue fijada en esto, en la relación en que todo funcione, porque ustedes dos se quieren mucho. Mira, para los dos tienen la carta del sol, entre ustedes se encuentran su felicidad, sin embargo pueden ser temas de orgullo, temas un poco más karmáticos que hay que sanar para que esto se pueda llevar a cabo. Tú también quieres una nueva oportunidad en la relación. Ok. Ojo ahí con el orgullo, Scorpio, de que sea el orgullo lo que nos detenga realmente de manifestar estos deseos de volver con esta persona y de reencontrarse con esta persona, por así decirlo. Bien. Qué curioso, qué curioso. Son personas que se aman mucho, sin embargo, en este momento están separados, pretendiendo que no pasa nada, intentando dejarse ir, pero entre ustedes se encuentra la felicidad. También el haz de oro una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de hacer un camino más estable juntos, a medida que tú vayas soltando también ese ego que te bloquea un poquitito más. Bien. Vamos a ver. ¿Qué podemos esperar de esta relación? También estas cartas son de las respuestas de Los Ángeles, así que si te gustaría hacer una pregunta en particular con respecto a esta relación, vamos a ver si es que estas cartas nos las pueden contestar. Te invito a que participes un poquitito más en esto también. ¿Qué tenemos que saber, guías espirituales, el día de hoy con respecto a la conexión de Scorpio con su persona especial, por favor? Ok. Dice, tú estás listo. Entonces, ¿por qué nos estamos bloqueando tanto, Scorpio? Me dice, la meditación trae respuestas. ¿Qué significa esto? Tienes que comenzar a meditar un poquitito más acerca de lo que es lo que realmente quieres tú para ti. Bien, esta persona quizá está en silencio, no se están hablando, hay sentimientos de por medio, no sabe esta persona cómo decirte la verdad. Un poco de ojo ahí con cómo tu persona se expresa. Puede ser que por eso también hayan tenido conflictos anteriormente. Pero bueno, todo se hace 50 y 50 y lo importante acá es cómo nosotros ponemos nuestra parte. Me dice, no te detengas. No te detengas y comenzar a ayudarse y tener a disposición de ayudarse mutuamente en esta relación. Bien. Dice, posiblemente dentro de las próximas semanas, dentro de las próximas semanas vamos a poder ver alguna especie de avance con respecto a esto. ¿Cuál es el avance que queremos ver? Guía espiritual, si me dan una carta. Me dice, sí. Casualmente, sí. Me dice, sí. Vamos a tener una respuesta más positiva de esto. Solamente hay que esperar un poco que el tiempo pase. Y especialmente tú aclararte qué es lo que quieres con esta persona. Si es que estamos dispuestos también a trabajar en esto o no. ¿Ok? Vamos a pasar en la parte de los consejos. Pero antes me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué siente? ¿Qué siente la persona especial de Scorpio por Scorpio? Y me dice, bien, siente que quizá lo que lo está impidiendo ahora puede ser factores de distancia o factores religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Factores culturales. Y esto es lo que les impide un poco más estar juntos. Ideas diferentes. Ideas diferentes. Ideologías diferentes. Pero me dice, sin embargo, tu persona siente que es o necesita sentir que estás salvo en esto. Quizá ya no quiere sentirse más herido o herida nuevamente con respecto a la situación. Una carta más, por favor. ¿Cómo se siente la persona de Scorpio por Scorpio? ¿Cómo se siente la persona de Scorpio por Scorpio? Bueno, si recuerdas la canción de Ricardo Montaner, Déjame llorar. También es muy emotiva y me está hablando de cómo tu persona está sufriendo en esta separación. Pero me dice la atracción. Dice, tú atraes tu amor romántico al disfrutar de este momento en particular. Bien, entonces, tu persona está intentando concentrarse en sí misma también para encontrar, volver a encontrar esa atracción en ti. Bien, encontrar esa claridad que viene con el sol. Ustedes dos sí se quieren y la carta del sol es una carta positiva. ¿Qué es lo que me dice? Posiblemente, esta lectura va a tener una resolución positiva en el tiempo a medida que también ustedes lo quieran y ustedes se lo dispongan. Bien, y que puedan dejar pasar llevar esos malentendidos, puede ser, también. Pueden ser malentendidos entre tú y tu persona especial. ¿Qué más es que me pueden dar algún consejo de guías espirituales? Vamos a sacar unas cartitas de aquí. Del oráculo del espíritu animal, por favor. ¿Qué le podemos recomendar a Scorpio para hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede tomar acción con respecto a esto para que la situación avance? A ver, ¿qué nos dice? Dice, tienes que co-crear con el espíritu. Comienza a diseñar tu vida de la forma en la que quieres y pedirle a la divinidad y también así entregar estos problemas a la divinidad. Lo mejor energéticamente que puedes hacer ahora para poder soltar un poco esta energía, me dice, tienes que estar en paz. Tienes que ser la paz. ¿Bien? Dice, los milagros son infinitos. Entonces, conectarse con el confiar. Confía en esto. Confía en tu proceso. Confía en que ustedes dos, también que ustedes dos pueden estar juntos. Pero también me dice, muévete lento, pero segura, tranquila a medida que tú te vayas sintiendo cómodo también. ¿Vale? Una más. Acá. Dice, trae tus ideas a la vida. Acá hay algo que tú estás pensando y te lo estás guardando. Acá hay algo que está pasando en tu interior. Me dice, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú, Scorpio? Y manifiéstalo. Tiene que ver un poquitito más con eso. Te dice, tienes la posibilidad, pero vuelve a retornar en ti esa tranquilidad de que todo está bien. Y esto se te va a ir pasando de una forma u otra. ¿Ok? La verdad es que se mira para bien esto a pesar de que hoy están en separación. Así que desde aquí, Scorpio, les deseo lo mejor. Que esté muy bien. Espero que esta lectura te haya servido para entender o reentender esta relación de otra forma más positiva. Donde tú también puedes ser tú. Donde tú también eres importante. Me dice, puedes confiar en que todo va a estar bien. Y a medida que confías en que todo va a estar bien, eventualmente todo va a estar bien. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. Sin duda nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte al canal. Dale un me gusta. También recordarte que los reportes terapéuticos que hago yo están con 20% de descuento durante el mes de febrero. Así que si te gustaría adquirir un reporte terapéutico que nos indica más o menos en qué cositas tenemos que trabajar para sanarnos. Incluye desafíos y lecciones de vida desde el sentido numerológico. También incluye una tirada terapéutica. Este reporte es escrito. Es muy lindo. Tiene como 25 o 30 páginas de puro autoconocimiento. Así que si te gustaría conectar desde ahí, te invito a saber un poco más de qué se trata en mi sitio web. O también escribiéndome al WhatsApp para poder obtener este descuento. Están todos aquí abajito en la descripción del video. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un maravilloso día. Nada más. Espero que este video haya resonado bastante contigo. Te agradezco muchísimo por estar acá. Te invito a suscribirte a mi canal. A que le des a la campanita para que nos veamos en el próximo video. A dejarme tus comentarios. A ponerle un me gusta. A que te quedes pendiente de todo lo que viene ahora en el canal. ¿Vale? Si te gustaría tener una lectura privada conmigo, te invito a que nos conectemos a través de mi sitio web. Que está aquí abajito en la descripción. Ahí puedes encontrar un poco más de información. Mis lecturas del tarot no miran hacia el futuro, sino que miran hacia el presente. Para empoderarnos y tomar las mejores decisiones para nuestro futuro. Bien, nosotros somos nuestras decisiones y esta lectura nos ayuda a trabajar en aquellas cosas que tenemos que trabajar para manifestar lo que queremos manifestar. También soy psicóloga y hago tarot terapéutico. Si te gustaría hacer terapia a partir, a través del tarot, contáctame. Estoy aquí en mi sitio web. También está mi WhatsApp. Me puedes entrar a contactar por el WhatsApp. Está todo aquí y la información en la descripción abajito del video. Si no te gustaría hacer terapia, pero aún así identificar aquellas cositas en las que uno puede trabajar para convertirse en la mejor versión de uno mismo. Te invito a conocer este reporte terapéutico muy interesante. Que tiene entre 25 y 30 páginas de puro autoconocimiento. Ahí hacemos una tirada de tarot terapéutico. Revisamos tus lecciones y desafíos tanto de vida como anuales. Es muy interesante, muy extenso, muy completo. Si te gustaría tener esta perspectiva de qué es lo que tenemos que trabajar para seguir creciendo, aquellas creencias que tenemos que soltar para poder sanar, te invito a acercarnos a través del tarot terapéutico. También estoy haciendo talleres de forma no presencial en los videos de YouTube. Ya los he estado subiendo en línea, así que te invito ahí a visitarlos también. Hay algunos videos informativos que estoy subiendo. Te invito a que los revises. Puede haber información muy interesante para ti también. Y finalmente, estas son mis cuatro cartas oráculo diseñadas por mí. Si te gustaría adquirir una de las cuatro cartas o las cuatro cartas, también puedes encontrar más información en el sitio web. Están los mensajes generales, las cartas florecer, mensajes de amor de tu persona especial y mensajes de trabajo. Las puedes adquirir de forma separada o en conjunto. Y así también te regalo una mini guía de tiradas. No necesitas saber del tarot o no necesitas leer el tarot para utilizarlas, para obtener guía en tu día a día. Sin embargo, si es que lees el tarot, pueden ser un gran complemento como yo las he utilizado en este video posiblemente. Si te gustaría entrar en contacto conmigo por algún motivo, te invito ahí que conectemos a través de mi sitio web, que conectemos a través de mi correo electrónico o del WhatsApp o del Instagram también. Te invito ahí a seguirme en el Instagram. Muchas gracias por haber estado acá. Te mando un abrazo gigantesco. Que estés muy bien. Y sin duda nos vemos en el próximo video. Un abrazo.